¿Por qué esta chica está escaneando un brazalete? ¿Acaso eso es otro accesorio de temática Cyberpunk? ¡Oh! ¿Esa camarita es real? ¡Empecemos! Cuando hablas con un cliente o socio potencial, necesitas resaltar y ser recordado. Es ahí donde las tarjetas de presentación ordinarias son bastante inútiles. La tarjeta digital de presentación Link representa toda una forma nueva de compartir tus contactos haciendo uso de la tecnología inteligente NFC. Este dispositivo facilita el compartir directamente al teléfono o buzón de alguien en perfiles completamente personalizados que contengan enlaces, fotografías, información de contacto y mucho más. Pero hay más. Puedes pagar con ella e incluso reservar tu próxima visita. ¿Aún temes que esta tarjeta sufra el mismo destino que tus tarjetas de presentación ordinarias? Equipado con un chip NFC integrado y un código QR en la parte inferior, este brazalete diseñado por la misma compañía trabaja de la misma manera. ¿Todavía no estás 100% convencido? Bien, aquí te presentamos una calcomanía que puedes poner en la parte trasera de tu teléfono para que hagas que esa primera impresión realmente destaque. Acercarte a la naturaleza es genial, pero no tienes que sentarte en el suelo totalmente incómodo. Te presentamos a una silla portátil que te acompañará en todas tus aventuras al aire libre. En primer lugar, esta silla es portátil, por lo que podrás plegarla y guardarla en la cajuela de tu vehículo. En segundo lugar, tiene un portavasos para mantener tus bebidas a la mano. ¿Para qué son esos dos pistones? Ellos hacen que la silla se balancee suavemente en cualquier tipo de terreno. Ahora tienes una silla mecedora en el pleno corazón del mundo salvaje. Este artículo está hecho de materiales resistentes y soportará hasta 115 kilos. Oh, ¿hace mucho sol el día de hoy? Entonces adquiere esta opción que nos brinda un toldo que puede moverse de adelante hacia atrás. Por suerte, este toldo provee una protección solar de 50 UPF, por lo que tu cara no sufrirá ninguna quemadura. ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Dónde está mi equipaje? ¿Dónde están mis llaves? Échales un ojo a tus pertenencias con el dispositivo Chipolo. Fíjalo a tu llavero, ponlo en tu cartera y adhiérelo a tu laptop. Las posibilidades son infinitas. ¿Perdiste tus llaves? Hazlo sonar desde tu teléfono o haz clic en tu Chipolo para hacer sonar tu teléfono. No importa si está en modo silencioso. En la aplicación móvil podrás ver en el mapa dónde perdiste tus pertenencias. En el caso de que hayas estacionado tu coche o bicicleta y alguien te los haya robado, pídele a la aplicación que te notifique cuando tu vehículo haya sido encontrado. Cuando cualquier usuario de la comunidad Chipolo entra en el rango de tu artículo perdido, la aplicación te notificará de su ubicación más reciente. Oh, también deberías echarle un vistazo a este modelo más reciente. Funciona de la misma manera. La única diferencia es que amplía tu radio de búsqueda porque es compatible con todos los dispositivos Apple que sean parte del método de colaboración colectiva Find My Network de Apple. Y la cereza en el pastel es que la aplicación usa encriptación avanzada para asegurar que nadie, incluyendo Chipolo o Apple, pueda ver la localización de tu llavero. ¡Debe ser increíble! La hora del almuerzo es un tiempo especial para relajarte un poco y disfrutar tu comida. El punto es que nosotros usualmente no tenemos oportunidad para comer papas, filete o sopa caliente. Sunnyside es una lonchera que calienta tu comida por ti. El dispositivo usa tecnología de inducción directa, tres ventiladores y una capa gruesa de aislamiento para mantener la temperatura interna de la lonchera. Solo cárgala mediante una conexión USB-C, añade tu comida, configura la temperatura de tu elección, presiona el sensor cuando quieras calentar tu comida y disfruta. Bien, pero ¿y si quisiéramos disfrutar un par de fresas frías? No hay problema, Sunnyside las mantendrá frías, solo configura la temperatura necesaria. Ah, y el panel solar incluido se encargará de que puedas llevar tu lonchera a donde quieras y aún así poder disfrutar de tu comida ya sea caliente o fría. ¿Es ese dispositivo una memoria USB parpadeante? No, no lo es. Con este wearable inteligente, la gente te notará más no importa la hora del día. Puedes sujetar este dispositivo a tus ropas, a tu bicicleta, al collar de tus mascotas y seguir en tu actividad. El fabricante alega que serás visto dentro de un rango de 300 metros durante el día y alrededor de 900 metros durante las noches. Sus 20 horas de funcionamiento te permitirán pasear a tu perro en las mañanas y trotar en las tardes sin ningún inconveniente. Sé que no soy Adele o Beyoncé, yo solo vine al karaoke a divertirme, así que dejen de grabarme y subir mi forma mediocre de cantar a YouTube. No te preocupes, hemos encontrado una máquina karaoke para que organizes fiestas en tu hogar. Tienes todo lo que necesitas, un altavoz, dos micrófonos inalámbricos para ti y un amigo y esa iluminación RGB que convertirá tu habitación en todo un bar karaoke. Bien, ahora enciende esta cosa y conéctalo al dispositivo usando el cable USB, el cable auxiliar o usando una conexión inalámbrica. De esta manera, el dispositivo funcionará por casi 3 horas en máximo volumen. Eso debería ser más que suficiente para que practiques tu canto. ¿Cuál es la mejor manera de explicarle a tu diseñador de interiores que quieres las paredes pintadas de color almandino? Un color rojo purpúreo. Es solo cuestión de encontrar ese color a tu alrededor. ¡Listo! Ahora usa el dispositivo NYX Mini para escanear ese objeto y así poder identificar el color. El punto es que cada tonalidad tiene un código de color digital en sistemas de color tales como CMYK, HEX o RGB. El dispositivo NYX Mini compara la tonalidad escaneada con una larga librería de colores de las marcas de pintura más reconocidas hasta encontrar una coincidencia. ¡Voilá! ¡Ya tienes el código de color! El gadget bloquea toda la luz ambiental para que el resultado sea 100% preciso. Por supuesto, este artefacto cuenta con tecnología Bluetooth y dispone de una aplicación donde se almacenan todos tus resultados. Este gadget es extremadamente ligero y lo suficientemente compacto para que lo lleves en tus bolsillos. Puedes decirle adiós a esos días en donde pasabas horas tratando de explicar un color. Intentar abrir una lata con un abrelatas ordinario puede ser toda una tortura. ¿Por qué entonces no permitir que un abrelatas eléctrico haga todo el trabajo por ti? Este en particular fabricado por Kitchen Mama funciona mediante baterías. Todo lo que necesitas hacer es colocar el dispositivo sobre la lata y presionar un único botón. Te prometemos que te servirás tu sopa en cuestión de minutos sin importar la forma de la lata. ¡Listo! Presiona el botón de encendido de nuevo para apagar el dispositivo y usa el imán para retirar la tapa. Solo te falta buscar la cuchara para comerla. El abrelatas no deja bordes filosos, por lo que puedes disfrutar tu comida directamente desde la lata sin ningún riesgo. Las cámaras de seguridad para exteriores son geniales, pero necesitas cargarlas de vez en cuando. Para lograr esa meta debes usualmente usar una escalera para bajar la cámara cada mes o dos, ponerlas a cargar luego de bajarlas y como paso final montarte de nuevo en la escalera para instalarlas de nuevo. Suena aburrido, ¿verdad? Esta cámara de vigilancia puede ser enchufada directamente en una toma eléctrica común y corriente. Este gadget se encargará de cuidar y vigilar lo que ocurra afuera, pero de hecho permanece dentro de una casa y se adhiere a tu ventana mediante una ventosa. Ya que la cámara está adherida de lleno a la ventana, no tendrás que preocuparte ni por los destellos de las luces internas de tu hogar ni por las fugas de luz, lo que te brindará una imagen nítida incluso durante las noches. Puedes hacer ajustes en la aplicación, tales como recibir notificaciones solo cuando lo deseas y configurar el área de detección. Algunos usuarios en los comentarios señalan las fallas de este artefacto, pero nosotros todavía pensamos que esta cámara merece una oportunidad. ¿Eres un fotógrafo que toma miles de fotos de productos para Amazon u otros sitios de comercio electrónico? El domo inteligente Foldio 360 te permite tomar fotos interactivas 360 de altísima calidad en dondequiera que estés. La forma de domo se asegura que no habrá sombras o reflejos indeseados en las imágenes, solo el fondo blanco infinito. ¿Acaso necesitas mostrar el producto desde todos los ángulos? No hay nada de qué preocuparse. Este dispositivo cuenta con una plataforma giratoria que te ayudará con esa tarea. Ok, entonces monta el smartphone en el soporte y comienza tu sesión fotográfica. Estamos seguros de que venderás todos tus productos en cuestión de minutos. Te hemos mostrado ya muchos proyectores. El punto es que no todos ellos ajustan el color de la imagen a la superficie proyectada. Eso significa que los necesitas en una pantalla de proyección. Esta en particular creada por Wemax podrá ser una escogencia razonable. Es lo suficientemente grande como para ver una película por la noche sentado junto a la fogata y se instala en solo tres sencillos pasos. ¿Quieres jugar tu juego arcade favorito? No vemos ningún problema con ello. El tejido blanco mostrará con precisión todos los colores. ¿Ya terminaste? Dóblala y llévala a donde quieras. También está la oportunidad de que necesites un proyector portátil. Por suerte, esta misma compañía ha puesto en el mercado un proyector súper compacto del cual ya te hablamos en uno de nuestros videos previos. No estamos llorando, es solo nostalgia retro en nuestros ojos. Nosotros tendemos a pensar que las cámaras de rollo son usualmente grandes e incómodas. La cámara Alfie TSH es una combinación de electrónica moderna con la belleza de la fotografía analógica. Este artículo es una cámara de medio fotograma, lo que significa que tendrás más de 72 imágenes por rollo. Los lentes integrados te permiten tomar imágenes nítidas, añadirles un efecto viñeta a todas ellas e incluso tomar fotografías de ensueño con ese enfoque suave. Ya sea que quieras tomar fotografías en modo automático o tener completo control con los ajustes manuales, la cámara Alfie TSH te permitirá hacer todo eso con su sencilla interfaz de usuario. Como cereza en el pastel tenemos que este dispositivo es recargable tal como lo es cualquier gadget moderno. Tuvimos que viajar al futuro para mostrarte estos estupendos auriculares. Lo primero que notarás son los estuches intercambiables que podrás intercambiar para combinarlas con tu ropa e incluso usarlos como dijes. Con respecto a las especificaciones, la conectividad Bluetooth 5.2 asegura una baja latencia, pero más importante aún, los controladores dinámicos de 12 milímetros entregan un excelente sonido con unos bajos realmente ricos. Siéntete libre de hacer llamadas telefónicas en lugares altamente concurridos ya que el software integrado cancelará el ruido externo. Con respecto al tiempo de funcionamiento, los auriculares duran alrededor de 8 horas por su cuenta y hasta 40 horas haciendo uso del estuche de carga.